Bien, gracias amigos televidentes de Canal 23, nos ubicamos acá en el sector Valle Arriba, prácticamente en el sector de Coyoles, Aldea prácticamente. Platicamos con el profe Rubén Rodríguez, él es el secretario de la Caja Rural de Agricultores de Olanchito. Profe, se forma una nueva caja rural, una nueva opción de ahorro para este sector. Cuéntanos, reláctanos cómo nace la idea y cómo está conformada. Bueno, la idea nació en el año 2017, me acuerdo, recuerdo bien lo que dijo el ingeniero José, nos reunimos en la iglesia parrocal, de la parroquia, nos dio oportunidades ahí el sacerdote y ahí iniciamos bastante, claro, el camino fue muy largo y yo sé que en el camino unos nos vamos entrando y otros nos vamos quedando y quizás algunos no tuvimos la paciencia necesaria, pero hoy es una realidad ya que nuestra Caja Rural Clacpao cuenta con una personería jurídica a nivel nacional, que eso nos da un avalúo muy importante para acá, para todos los productores de la zona, que vamos a estar pendientes de la mayoría del productor pequeño también. ¿Cuántos son los integrantes de la Caja Rural y a qué rubro específicamente estarían dedicando? Bueno, ahorita somos 15, 15 miembros de la Caja Rural, al principio habíamos bastante, éramos como 33, luego 18, quedamos 15 y yo creo que los productos van a ser diferentes, estamos hablando de plantas perennes, frutales y hortalizas para nuestra zona de acá de Olanchito. Por su parte el ingeniero José Padilla, que ostenta el cargo de presidente en la Caja Rural de Ahorro y Crédito de Productores y Agropecuarios de Olanchito, Crapao. Ingeniero, pues bonita iniciativa, lo cual significa que este tipo de eventualidades son las que Olanchito necesita para el desarrollo del mismo. Claro, la idea primordial es esa, de ahí nace, nace de dos sacerdotes, amigos, el padre Arturo y el padre Pedro, comenzamos queriendo hacerlo con la gente de las comunidades, verdad, la gente de las comunidades de las montañas, lastimosamente no nos llegaron mucha gente de allá, llegaron las primeras, pero luego ya dejaron de llegar y quedamos solamente gente del casco urbano. Me imagino pues por la situación del transporte que es, pero la idea es esa y ya que estamos formados, las puertas están abiertas para apoyar a todos los productores, a todas aquellas personas, verdad, que están dedicadas en este rubro y que decirles que Crapao abrió sus puertas para poder apoyarles y para poder estar con ustedes en mercado, en producción y económicamente. ¿Cuál va a ser la forma de trabajar de esta caja rural, Ingeniero? Pues ya estamos trabajando y estamos implementando proyectos de producción, siembras y préstamos para productores y para todas las personas, verdad, del municipio que podamos apoyarles y que estén pues en este rubro. ¿Se cuenta con capital semilla para poder comenzar a hacer préstamos y trabajar porque incluso se habla de exportación? Sí, claro que como es una lucha, verdad, de varios, de grupos y todos estos tres años pues que hemos estado en aportaciones y eso pues con eso estamos comenzando, ya estamos en pláticas y haciendo gestiones con Banprovi y nos está apoyando y pues a medida tengamos ya el apoyo total con ellos, entonces también la cosa va a estar mucho mejor. Ingeniero José Padilla, que es el presidente de la caja rural de productores y agropecuarios de Olanchito, Crapao, en donde hoy se está pues ya organizando de manera ya formal su junta directiva y todo lo que corresponde a esta caja rural. Con las imágenes de José Fuentes, vamos a regresar con ustedes compañeros al control principal.